Empieza Cacique, empieza Cacique Suéltale Suéltale el ceviche, chicos Manolí Yeah, 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 vamos Cacique Ok, ok, en 3, 2, 1 Mira, la cogida empieza, ey, pero claro que empieza Voy a matarte y voy a lanzar tu cuerpo debajo de la mesa Ay, sorry, lo que digas no me interesa Fuiste para Texas a ganarle un montón de mexicanos Wow, qué promesa Qué promesa, qué ingrato Mira que tú rapeas barato Le gané un par de mexicanos en torsaguitos En los ángeles perdiendo con mexicanos y sus zapatos Pa' que tú veas, mi hermano, que yo te gano en la batalla Tú no puedes ganarme con zapatos, manito, no me das la talla No te da la talla, pero claro, hermano, que este te metralla Porque este no tiene ni siquiera la medalla Te voy a matar porque eres un canalla Sorry, le ganaste a mexicanos y querías matar Le ganó a mexicanos en Texas y luego en filtros a perder carea Ah, que la cagaste, viste, mi hermano, te frustraste Contra mí no la proyectaste, intentaste, pero te trapaste Hey, viste contra mí, tú perdiste ese arte Le gané a los mexicanos y tú en Instagram Sorry, déjame felicitarte Déjame felicitarte porque eso es lo que hacen los amigos Sorry, déjame felicitarte, no sirves para nada Eres un ombligo Claro, mi hermano, claro que esto es un adjetivo Quisiera insultarte, pero parece que se me acabaron los calificativos Los calificativos, hermanito, tú no das la talla Y si eres mi amigo de verdad no me felicites Si me lo vas a tirar en la batalla Te lo juro que te pasa por tu culpa El papá de Flash tiene problemas en su casa Sabelo, dice muy bien Hablas de Flash, hermano, está a punto de perecer Pero Katana está allá y la miran por doquier Y no puede decidirse Si el tesorio y desestrés A mí no me importa si Katana es mayor que yo Tengo síndrome de plan B Que tú lo sepas que te causó el estrés Tu jeva no quiere tener hijos contigo Tiene síndrome de plan B Tiene síndrome de plan B Pero la novia que quería te dejo por otros da Síndrome de plan C Y así que mi hermano quiero la motel Y así que Basin C Soy Ag escapando de Basin C Ey, ya sucede Ey, qué tipo tan raro Ey, mi ex me dejó Clasificándome a repulente exas y matando a mexicanos Eso es verdad, mi hermano Tengo demasiado tanaje, te doy el mensaje Si quieres llamo a inmigración Pa' que a ti te pague el pasaje Ay, ta, sag, hermano Scooby-Doo se encuentra con Shaggy Él dice que lo dejó su ex Javi, lo dijo por Mavi Claro que tiene actitud Fuiste a Gala Red Bull Y tu jeque te dejó por alguien que canta mejor que tú Por Javi, por Mavi Qué pedazo de mariquito Javi me dejó por Mavi Y a ti, papá Ufo Te dejó por fucking Alvarito Que no es crack, que Luisa Es la mamá de Alvarito y de su hija ¡Bien! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Papá! ¡Esto no termina! ¡Nos vamos! ¿Quién arranca? ¡Arranca al clés! ¡Contra 10! ¡Bien! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Esto es muy malo, mi hermano! En la batalla Tú no me das la talla Tú dices que apuntas y disparas Pero nunca me apuntas y me maras ¡Ah! Este rapero es como un maleante humara Pero hoy te quité los tatuajes de tu cara Yo no tengo tatuajes Mira la carita linda de este MC Loco, vos querés rapear así Pero hermanito, no tenés nivel ¡Ey! ¡Qué mierda! Me está hablando Él, es cubano Este MC Por ende, es el reverse Que nunca va a poder ser ¡Ah! Hablan de cubano Nombran a reverse Hablan de argentino en Miami Nadie que me interese ¡Coño, hermano! La verdad, no eres rapero Eres la copia De la copia De la copia El mundo entero ¡Eh! ¿Qué está diciendo cubano? Si te digo, ¡Sos terribles! ¡Goria! Hermano, vos querés ganarme a mí Pero sabés que en el free No tenés ni receptoria ¡Ay! Hermano, soy argentino Por ende, un coronado de gloria Que me está guardiando mi recorrido Si sos el primero que responde historia ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, loco! 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 Este rapero me tira y mi hermano Por tus mentiras Es que siempre falla Se ha vuelto costumbre Decir mentiras en las batallas Si quieres, búscame Y los mensajes de verdad Y si te respondí en historia Yo no rapeo más ¿Y quién dijo que vos no rapeas más? Hermano, yo no te voy a mostrar Bastante me fui de mi país Pa' que me digan Cómo mierda actuar ¡Ah! ¿Acaso eso vos no lo hacés? ¿Acaso eso no lo contás? ¿Vos te pensás que me voy a dejar llevar por vos Con tu mierda De presión social? ¡Ay! Mi hermano Pero eres malo Y no tienes agallas Yo también me fui de mi país Y no lo estoy soltando En la batalla Simplemente me esfuerzo Me esfuerzo Por ser mejor Trabajo Estudio al mismo tiempo Y soy competidor ¡Ay! Lo dijo en vano Él tiró la cota y dijo ¡Fua! Yo lo solté recontra bacano ¡Curiado! ¿Qué mierda estás hablando? Si lo que contó él es lo mismo que acá Todos los pasamos Yo mi hermano De que te mato Yo son testigo Yo no sé Cómo pensaste Tu poder conmigo Yo rapeo y me gritan Ellos se ríen de ti Pero tú estás pensando Que ellos se están riendo contigo Hermanito Yo no compro con la mierda Que dice este nene Hermano Vos sabés que le agrada A mí me prefiere Él está hablando De la inclusión Para que le incluyan al nene Pero hermano Nos vas a incluir Solamente por hacer vivos Hablando de mujeres ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo sabés! ¡Bien! 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 ¡Jueces! ¡Jueces! Me hice jueces A la vuelta de ¡3, 2, 1! ¡Jueleamos! ¡Se la lle引amos! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! De hecho ¡Mariel! ¡Cantiparellam! Unabal smoothly